Hoy día es un día muy especial, es la actuación del Mariachi Nuevo Jalisco que vamos a homenajear a mi gran amiga, la señora Hilda Aquino, que ella se encuentra en España. Y bueno, lo que va a decir la charla Milagritos es lo que nosotros le deseamos para ella, porque hay muchos saludos de parte de toda su familia. Gracias por ver el video. Y bueno, con mucho cariño le vamos a dedicar las mañanitas. Son las mañanitas que cantaba en mi David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Desciérdame, 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 mirá que te amaneció. Ya los pajarillos cantan, la magia se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo, cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana y mira que ya amaneció! Y de las estrellas del cielo, tengo que bajar el dedo. Volar es para saludarte, yo te haré decirte adiós. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Y por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Y hoy, por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Bueno, seguimos con la serenata para Hilda Quino, que Dios la bendiga grandemente. Este es el María Chiquisela, un nuevo Jalisco, que estamos hoy día dándole un homenaje bonito para Hilda. Que Dios la llene mucho de bendiciones a ella y a toda su familia. Vamos con este bonito tema que le vamos a invitar a echarle a gallitos, para que nos cante y que ya no estoy sola. 3, 4, 1, 2, 1. No debo sentirme sola ni triste por el camino Camino que Cristo me ha trazado para caminar He prometido estar siempre contigo todos los días La Biblia lo dice y es fiel a su palabra y la cumplirá Ya no estoy sola, el Señor está conmigo Ya no hay tristeza, no hay dolores amigo Ya no estoy sola, el Señor está a mi lado Siempre cantaré, viviré Yo debo sentirme sola ni triste por el camino Camino que Cristo me ha trazado para caminar He prometido estar siempre contigo todos los días La Biblia lo dice y es fiel a su palabra y la cumplirá Ya no estoy sola, el Señor está conmigo Ya no hay tristeza, no hay dolores amigo Ya no estoy sola, el Señor está a mi lado Siempre cantaré, yo viviré Siempre cantaré, yo viviré Bueno, mucha alegría para ella Verdad, estamos con el gozo también del Señor Sabemos que ella está cumpliendo un añito más No le vamos a decir verdad Pero sí sabemos que ella está gozando Está como nosotros gozamos en la presencia del Señor Y yo la guardo, yo la cuido bastante Hay un bonito tema que se titula Ánimo, ¿no? Así es, sí Vamos con ánimo para estar alegre de todo Vamos a ver Un, dos, dos ¿Qué está pasando? Te estoy mirando Como que sí, como que no Ándale hermano, sigue adelante No se te acabe el ánimo Porque no quieres ¿Por qué no quieres? ¿Quién te detiene? Sigue adelante Ánimo Ánimo house Ami Ánimo 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 Otro tratito ánimo ¿Qué está pasando? Te estoy mirando Que ya no quieres caminar Vuelve tan lejos No tiene caso Si es un pasito Nada más Ándale hermano Sigue adelante No se te acabe Ánimo Ya no más Otro tratito Ya sabremos Con Cristo Volaremos A las mujeres Ánimo En las horas Se solían No desmayas Se rompe Arte el paso Por también Ánimo 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 Ya falta El que te aplico Ánimo 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 Ya no más Solo conmigo Solamente Yo te aplico Ánimo Bueno a continuación Voy a presentar Cada integrante De María Echid Cristiano No Carico Y cada cual Va a darle un saludo Para mi hermana Para Hilda Aquino La segunda trompeta Y primera trompeta También De Carlos Zapata Bueno Buenas noches Un saludo muy especial Para la señora Hilda Aquino De Perú para España Que la pase muy bonito En este día tan especial De su cumpleaños Bendiciones Felicidades Claro que también tenemos A la charla Milagros Que ella también tiene Algo muy especial Que decirle Para la hermanita Hilda Aquino Claro Querida hermana Hilda En este día tan especial Darles gracias a Dios Por darle un añito más de vida Desearle de todo corazón Que Dios siga prosperando Y bendiciendo su vida Que se mantenga En los caminos del Señor Bueno Un saludo para usted Muy grande De Lima Hacia España Y que la pase Que la pase súper Y que Dios la bendiga También tenemos Al Charrito de Oro Él es mi penúltimo hijo Viene a Hoy día Para tocar El guitarrón Y cantar también Va a dar un bonito mensaje Para Hilda Aquino Claro Con la hermana Hilda Aquino Muy buenas noches Agradeciendo siempre Al Dios Todopoderoso Porque le ha permitido Darle un día más de vida a usted La bendigo En nombre de Jesucristo Que venga muchos años más De bendición Para su vida Y para la de su familia Muchas felicidades En este su día También tenemos A mi último hijo Él es El chavito Andy Brian Rivera Que toca la vihuela Y va a dar un mensaje Muy bonito Para la hermana Hilda Aquino Claro que sí Para la hermana Hilda Aquino De acá de Lima Perú Recibe este cordial saludo De Andy Rivera El videogolista Del Mareche y Nuevo Jadisco Para allá España Muchas bendiciones Ahora sí Vamos con este bonito tema Que le invitamos El chavito duro Para que lo cante Vivir en tu presencia En lo que anhelan mi alma Te he escuchado Te he escuchado De tu gloria Y de tu infinito amor Me consta de tu pecho Y te he escuchado Oye los lágridos Oye los lágridos Que le dicen a mi alma Que me amas mi Señor Aquí en mi intimidad No se pone tu presencia Aquí en mi intimidad Te he conocido Aquí en mi intimidad Y cuando yo encontré La paz que yo buscaba La paz que llena mi alma Y el gozo de tu amor Aquí en mi intimidad Te quiero hablar Aquí en mi intimidad Te quiero hablar Aquí en mi intimidad Quiero sentirme en Jesús Aquí en mi intimidad Te quiero hablar Aquí en mi intimidad Te quiero hablar Aquí en mi intimidad Siempre sentirme en Jesús Y vine en tu presencia, en lo que anhela mi alma Glodiado de tu gloria y de tu infinito amor Me consta de tu pecho, sintiendo los latidos, oyendo los latidos Que le dicen a mi alma que me amas, mi Señor Aquí mi intimidad, yo siento en tu presencia Aquí mi intimidad, como si lo tienes Aquí mi intimidad, es donde yo he encontrado La paz que yo buscaba, la paz que llena mi alma y el gozo de tu amor Aquí mi intimidad, te quiero amar Aquí mi intimidad, te quiero amar Aquí mi intimidad, quiero sentirte en Jesús Aquí mi intimidad, te quiero amar Aquí mi intimidad, te quiero amar Aquí mi intimidad, siempre sentirte en Jesús Vamos escalando perdaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando perdaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya no voy a empezar Y ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya me voy a pasar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no había victoria Habiendo conocido Hay Cristo de la gloria Y yo digo que sí Que sí venceremos Aunque salga y no quieras Victoria tendremos Aunque salga y no quieras Victoria tendremos Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor Maldito ya no hay paz y no hay amor Vamos escalando pedaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino a un gusto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando pedaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino a un gusto Con Cristo es mucho mejor Te amamos a pasar Y ya no voy a adorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo estar Ya me voy a alcanzar Ya no voy a adorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo estar ¿Quién dijo que no? ¿Quién no daría victoria? Habiendo conducido al rito de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria de nuevo Aunque Satan no quiera, victoria de nuevo Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor No hay victoria, no hay prósimo y amor Ya me la recompensa y ya no voy a llorar Que vengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya me la recompensa y ya no voy a llorar Que vengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no había victoria, no había conocido Al Cristo de la gloria y yo dirijo que en sí, que en sí venceremos Aunque santa y no quiera, victoria te traigo Aunque santa y no quiera, victoria te traigo Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor Gracias por ver el video